Como carreras tenemos pocas orientaciones que nos perfeccionan a nosotros profesionales en este ámbito que es la agroecología que está surgiendo. Entonces, principalmente como una cuestión de aprender lo que a lo mejor en la carrera no lo vemos tan específico. Entonces, principalmente por eso. El profesor responsable de esta carrera nos comentaba que esto también surge del propio mundo laboral, de las propias ciudades que tienen que dar respuestas más amigables con el medio ambiente con respecto al trabajo, ¿no? Sí, y aparte pienso que creo que se está empezando a tomar conciencia que tenemos que cuidar los recursos naturales. Y bueno, como agrónomos tenemos que tenerles herramientas para asesorar a los productores o a quien quiera sumarse, o sea, querer conservar esos recursos, darles herramientas para decir, bueno, podés hacer esto. Entonces, el objetivo es aprender sobre eso para poder también darles una opción, una opción diferente. Y hoy estás acompañando a un numeroso grupo que todos están muy entusiasmados con esta propuesta. Sí, es muy lindo porque, bueno, las prácticas a campo te permiten ver cosas que a lo mejor en un libro lo podés entender, pero lo visualizás, te queda mejor, lo vivencias, entonces esa vivencia tiene otro efecto. Y lo interesante fue que durante el cursado, como alumna, era una demanda, digamos, como esto de saber más sobre la agroecología. Y bueno, una vez recibida no vi muchas oportunidades. Y la verdad que la diplomatura, como está organizada en el tiempo en que se dicta, me pareció interesante y ya por la currícula que se da, digamos, abarca todos los temas que yo quería ver, digamos, y que necesitaba saber más y para profundizar. Y también para ir, digamos, integrando todos estos nuevos conocimientos o enfoques, que por ahí en la carrera lo tenemos, pero como que está desagregado. Entonces era necesario, digamos, personalmente. Y también, digamos, por la línea más que nada en la que estamos trabajando. O sea, yo soy becaria de Conicet y trabajo en la interacción planta-insecto y estamos buscando formas, digamos, de controlar las plagas que sean amigables con el medio ambiente. ¿Y por qué desde San Juan te viniste acá a Río Cuarto? ¿Cómo fue que encontraste esta propuesta? No, se hizo la difusión de la convocatoria que se había aprobado la diplomatura. Y bueno, me inscribí y me vine. Nada más. O sea, estoy acostumbrada a viajar por los cursos de posgrado, entonces no lo veía como un inconveniente. Y aparte se dispuso la presencialidad, entonces lo aproveché. ¿Y qué te pareció nuestra ciudad y nuestra universidad particularmente? Muy grande, muy completa. La verdad es que es muy lindo, la gente muy amable, muy dispuesta. La verdad que ha sido un curso muy enriquecedor, digamos, y ha habido mucha disponibilidad de los docentes. Entonces eso es lo que me gustó. ¡Gracias!